No importa lo afilada que estés, si te da miedo usarla. ¿Crees que estás lista? Nunca te has enfrentado a un puma. Con la boca llena de dientes como flechas. Listos para desgarrarte la carne y aplastarte los huesos. Cuando vuelva tu hermano, él y yo encontraremos al puma. Y lo mandaré. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Vamos! Tu hermano te ha traído a casa ¿Qué ha pasado con el puma? Tabe ha ido tras él Debo encontrarlo No, necesitas descansar Ika Bébete este té Ika Pui ha sobrevivido Gracias a tu medicina Ahí fuera hay algo más Tabe necesita mi ayuda Si tu hermano te necesitara No te habría traído de vuelta aquí Tú crees que el motivo del Katamia es demostrar que sabes cazar Pero solo hay un motivo Sobrevivir ¡Tabe Kima! ¡Tabe Kima! ¡Tabe Kima!